Terrible, terrible. No, 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 no es que sea un feminicidio. Finalmente es un asesinato terrible de una rúa que está siendo dificilísimo de transitar, pero sobre todo ya letal. O sea, eran asaltos, eran espojos, ahora asesinatos. Entonces, es aquí los tres órganos de gobierno que estas rúas puedan trabajar. Es un importante destino y es una importante comunicación desde económica para el Estado, para los dos estados que colindan. Entonces, ojalá que haya una tensión, porque eso es lamentable, es una familia, es una mujer y es su hijo. No queremos más víctimas. Ya sobrepasó la seguridad, ya sobrepasó también el coraje, ya sobrepasó también el agravio, ya sobrepasó también que no podemos ir a un Estado tan bonito. O sea, las dos partes nos quitan. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar por Zacatecas para ir a otros destinos. Entonces, ojalá que haya una seguridad, que también las fuerzas castresas se pongan a vigilar todo esto que tengamos. Estas semanas andas tan bonitas en Zacatecas, que vengan también los zacatecanos a visitarnos, que podamos transitar en paz. Es muy lamentable. Es una mujer, fue una mujer y su hijo. Eso es lamentable. Pega muchísimo a una familia y pega muchísimo a la sensibilidad humana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.